Dice, un bloque de 5 kg, cuérgase en un dibujo, calcula la aceleración del sistema. Vamos a ver. Allí hicimos este, pero con esto en horizontal. Y ahora hay aquí un plano inclinado. Afortunadamente no hay rozamiento, lo cual no simplifica mucho el problema. Vamos a llamarla esta A y esta B. Entonces aquí voy a tener la tensión de la cuerda, que es la que tira para arriba, y el peso de A. No sabemos para dónde va a tirar, ¿vale? ¿Para dónde creéis que va a tirar? En principio, si no hay rozamiento, va a caer para acá. ¿No? ¿Por qué? ¿Por qué? Ahora voy a decir por qué. Voy a decir ahora mismo. Porque la masa de A es de 5. Claro, la fuerza de la gravedad actúa más sobre la otra. Ajá. Porque está en vertical. Esta no. Tira tanto. ¿Y qué fuerza actúa más sobre esta? La tensión de la cuerda. La normal. Y el peso. Y el ángulo. Que está aquí. Ya ponen los datos. El ángulo es de 30 grados. Entonces, el cuerpo A es muy fácil. Solo tiene una ecuación. Yo voy a suponer que va para acá. Entonces, P A es positiva. Porque va para abajo. Menos tensión. Pero esta no es así porque no hay rozamiento. Si hubiera será diferente. Sí, habría rozamiento aquí. Pero aquí no hay. ¿Y cómo se escribiría? ¿Sería la menos T en menos el rozamiento? No, no. Aquí no hay rozamiento. Esta no toca. Esta no tiene rozamiento. Vale, en B. Esta, espérate. Aquí hay que descomponer esto en 2. A P de X. Y suma la derrotamiento. Se la sumaría. Y le prestaría la tensión. Recordamos que P de X era. P por el. Este ángulo era semejante a este. Y el seno era la X. Que era lo opuesto. Voy calculando. Sería 5 por 9,8 por el seno de 30. Así que la fila está el momento. Ok? Gracias. Ahora, en el B, el eje I, NB-PB de I igual a cero. La normal de B menos la componente I del peso de B tiene que ser cero. O sea, que la normal de B es 42,44. ¿Qué pasa lo ha calculado? No, eso ya, multiplicado. Lo he hecho, lo he hecho. 5 por 9,2. Y ahora esta es la tensión, que es positiva, menos la componente X del peso, igual a la masa de B por la aceleración. ¿Cuál es negativa? La tensión, que es positiva, que es positiva, que es positiva, que es positiva. ¿Cuál es negativa? ¿Cuál es negativa de cuando se lo hace a un medio, que es 1 partido raíz de 2? O raíz de 2 partido 2. Venga. Aquí esto no nos sirve de nada, porque no hay enrozamiento, que era muy por N. Aquí no alfa nada. Aquí el peso de A, que es la masa de A por la gravedad, menos la tensión, igual a la masa por la aceleración. Que es una cosa muy simple. 49 menos T, igual a 5A. ¿Vale? Y ahora aquí, T, menos la componente X, que es 24,5, igual a 5 por A. Ya está, me queda 5 por 9,8. Pero si ya habíamos... ¿Qué? ¿Y habíamos qué? Si ya habíamos multiplicado la masa por la gravedad, porque no estaba haciendo... ¿Dónde? Porque eso lo has hecho en B antes, ¿no? A ver, lo he hecho en B, aquí no estoy haciendo nada. Y ahora sustituyo la T aquí. Bueno, entonces, menos 5A, menos 24,5, igual a 5A. Me queda que 10A es 24,5 y la aceleración es 2,45. Y la tensión sería 5 por 2,45 más 24,5. ¿Y ahora? ¡Gracias!